Yo debo decirle que la única noticia que he tenido es la disposición del PP a permitir que haya de alcalde de Barcelona el candidato del señor Puigdemont. Esto es lo único que sé. De lo demás no puedo decirles nada. Decirles también que saben ustedes que es posible que se presente una impugnación por parte de una fuerza de las que concurrió a las elecciones que aplace la constitución del ayuntamiento unos días. Pero en fin, esto habrá que seguirlo a través de los medios. Yo lo que quiero es que Jaume Colboni sea el alcalde de Barcelona y que para ello obtenga el apoyo suficiente. Y desde luego me sorprendería que la actitud del PP lo que hiciera es poner a un alcalde independentista en la ciudad de Barcelona. Eso me sorprendería mucho.